El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Gracias Carlos y muy buenas noches tengan todos en este inicio de semana. Para el día de mañana continúan las precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica con mayor intensidad para las regiones centro-sur, suroccidente y sur-oriente. Hay que estar bastante pendiente de esto porque en las horas de la tarde estamos teniendo más afluencia de estas precipitaciones. Cierta formación nubosa nada más para el día de mañana en algunas regiones de nuestro país. Si ustedes se pueden fijar tenemos ya bastante lejos cualquier inestabilidad como un frente frío o alguna línea de humedad. Simple y sencillamente son bastantes nubes convectivas que hay en formación por el flujo de los vientos. Parte que viene por el océano pacífico que está en juego con la zona intertropical de convergencia y con el océano atlático. Y este juego de vientos es lo que provoca el crecimiento de las nubes convectivas y nos traen algunas precipitaciones acompañadas algunas de vientos rechados. La fase de la luna que continuamos viendo en nuestros cielos es la luna nueva. Demos gracias a Dios por ella. Más adelante les traigo información acerca de la variación de las temperaturas. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. Conocemos ahora la variación de las temperaturas en la ciudad capital, donde esperamos oscilen entre 19 y 27 grados. Cielos muy poco nublados, con la humedad presente en el ambiente de 72%, con una leve posibilidad de precipitación en las horas de la tarde. En Comayagua esperamos una máxima de 31 grados, como temperatura más fría, llegará a los 21. Cielos también de poco nublados a nublados, con la humedad presente en el ambiente de 70% y con alguna presencia de vientos rachados. En San Pedro Sula esperamos una mínima de 23 grados, llegará a los 32 como máxima. Cielos muy poco nublados, con la humedad presente en el ambiente de 67% y también con alguna posibilidad de precipitación, siendo esta bastante leve. En la Ceiba esperamos oscilen entre 21 y 30 grados centígrados las temperaturas. Cielos poco nublados, con la humedad presente en el ambiente de 76% y también con alguna posibilidad de precipitación a los extremos del día. En Choluteca, esta es la zona más cerca de nuestro país, sin embargo, estamos teniendo algunas precipitaciones que no se generan. Una humedad de 62%, una mínima de 24 grados, una máxima de 35 grados centígrados y cielos muy poco nublados, con alguna posibilidad de precipitación a partir de las horas de la tarde-noche. Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores esperamos una mínima de 17 grados, una máxima de 28 grados centígrados. En esta zona sí esperamos más influencia de precipitaciones a partir de las horas de la tarde, más intensas en la noche. Y dejándonos una humedad presente en el ambiente de 70% durante todo el día. Así que hay que salir con precaución, más que todo en las regiones ya mencionadas, ya en la parte sur, en la parte oriente y alguna posibilidad de llovizna en la zona central. El oleaje a nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 2 a 4 pies y de igual manera en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Puede llegar hasta los 6 pies, pero en el mar Caribe y es de mucha importancia esto para las personas que se dedican a la pesca. Esto ha sido todo de mi parte, regreso con usted Carlos. Hasta el set principal, que tengan una muy buena noche y nos vemos mañana. El Tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center. Hágalo bien.